Se desempeñó como cantante de varias orquestas en Puerto Rico, pero además se destacó por su talento en el baile y la comedia. Y aunque al inicio no creyeron en su talento, años más tarde se convirtió en una figura respetada y admirada en la salsa. Por eso hoy te compartiré 7 datos poco conocidos de Pellín Rodríguez. Pedro Rodríguez de Gracia, conocido popularmente como Pellín Rodríguez, nació en un hogar en el cual la influencia musical era exorbitante. Su madre, Tomasita de Gracia, dedicó una parte de su juventud a la actuación y al canto, al igual que su hermana Alicia, quien participó en programas radiales junto al pianista boricua Joaquín Burset. Fue precisamente Alicia quien impulsó y apoyó a Pellín para que éste se iniciara en el arte del canto. De esta manera lo convenció a participar en el emblemático programa de la televisión boricua, Tribuna del Arte. Pero ya en el estudio sucedió algo inesperado. Cuando Pellín practicaba el número que había previsto para su participación, Rafael Quiñones Vidal, el conductor del programa, lo descalificó sustentando que tenía una voz demasiado chillona. Alicia, convencida del talento del menor, presentó a su hermano a algunos de los integrantes del conjunto moderno dirigido por Roberto Salgado. Pellín deslumbró a todos con su interpretación e inmediatamente le pidieron que se incorporara a la orquesta. Paradójicamente, solo un par de semanas después, sería invitado como el joven cantante del conjunto moderno al programa que poco antes lo había rechazado. Y por si fuera poco, el conductor lo presentó como una voz fresca y nueva dentro de la isla. A partir de esa experiencia, la carrera del cantante estaría llena de grandes éxitos. Tras su breve paso por la banda con la que realizó su debut, Pellín ingresó a la orquesta de Carmelo Díaz Soler, con quien grabó su primera producción. Luego, recorrió una extensa lista de orquestas. Podríamos mencionar al grupo de Mario Dumont, Johnny Seguí, la orquesta tropicana, la banda de Moncho Usera y el cuarteto de Manuel Jiménez. En ese proceso, el cantante adquirió cada vez mayor popularidad por su calidad vocal y su facilidad para adaptarse a ritmos como la huaracha. Pero además, fue poseedor de una característica que le permitió siempre destacar entre sus pares, su sentido del humor. Las ocurrencias del cantante y su alegría contagiaban a todo el público y convirtieron las presentaciones de Pellín en un espectáculo completo. El carisma y la personalidad dentro y fuera del escenario lo transformaron en una figura respetada por sus compañeros de trabajo. A inicios del 60, Pellín ya era considerado un artista de peso en el ambiente musical. Por ese motivo, fue reclutado por el pianista Rafael Itier para ser parte de su nuevo grupo, El Gran Combo. Al poco tiempo de su ingreso, se unió a Andy Montañez y ambos formaron parte de la delantera vocal. Con los mulatos del sabor, permaneció alrededor de una década y grabó una larga lista de discos como El Gran Combo de Siempre y Acángana en 1963, Ojos Chinos, Jala Jala y El Caballo Pelotero en 1964, entre otros varios éxitos. Pero todo llegaría a su final en 1973, nuevos proyectos se le presentaron a Pellín y la oportunidad de convertirse en solista apareció, por lo que el cantante pensó en desarrollar su carrera con El Combo de Itier a la par que se iniciaba en solitario. La elección no le agradó en lo absoluto a Don Rafael, por lo que Pellín decidió abandonar el grupo. Alicia, su hermana, contó que la decisión del cantante de separarse del Gran Combo no fue nada fácil, pues lloró demasiado en su momento. Borinquen Records fue la nueva casa discográfica para la que Pellín Rodríguez firmó y con la que inició una nueva etapa en su vida. El proyecto estuvo destinado a materializarse en un disco de boleros. Amor por ti fue el nombre de la producción con la que el artista cumplió el sueño de convertirse en solista, desarrollando el ritmo musical de su preferencia. Como era de esperarse, el álbum publicado en 1973 fue un rotundo éxito musical. Números como Indiferencia, Arrebatadora y Regresa mi amor calaron velozmente en el gusto del público caribeño. Además, Bobby Valentín fue el arreglista del disco que se grabó en tan solo dos semanas. La alegría constante del artista y su naturalidad para hacer bromas le concedieron el apodo de El Cómico Salsero. Esto se reflejó por su paso como animador por el programa de televisión El Show de las 12. Ahí trabajó de la mano con Eddie Miró, quien fue conductor de este programa desde su fundación el 11 de enero de 1965. De igual manera, el artista pasó por el programa Cambia Cambia, en donde se desempeñó en una oportunidad también como animador junto a Alicia Pedrosa y Alfred Herger. En una entrevista que concedió Johnny el Bravo para Salserísimo Perú, el productor del Combo del Ayer confesó cómo fue el lamentable proceso de la partida de Pellín Rodríguez. Cuando la orquesta se encontraba en el auge de aceptación, realizó varios viajes a nivel internacional. Una de las paradas fue Venezuela. Estando en el hotel y mientras todos los miembros de la banda se encontraban conversando, apareció una mariposa. Aquel animal, según creencias boricuas, hace referencia a la partida de un ser querido. Sin prestarle mayor atención, dejaron pasar lo sucedido. Al cierre de la gira por Venezuela, el cantante se atrevió a hacer una broma, asustando a sus compañeros de haber sufrido un derrame. Sin imaginar que aquella predicción se cumpliría el 31 de octubre de 1984. Por todo el aporte realizado a la música puertorriqueña, Pellín Rodríguez se convirtió en un referente musical dentro y fuera de la isla. Pero no solo por eso es reconocido el artista, sino también por su sencillez y humildad. Por esos motivos, en la actualidad, la calle Providencia, en Villa Palmeras, lugar donde nació el cantante, lleva el nombre Pellín Rodríguez. Además, como parte de un homenaje, existe un busto de Pellín en la Placita de los Salseros, junto al monumento de Rafael Cortijo, Héctor Lavó e Ismael Rivera. La calidad humana de Pellín Rodríguez, sumado a su talento en el canto, la comedia y el baile, hicieron de este multifacético artista una figura admirada en la salsa y que difícilmente podrá ser reemplazada. Este fue otro episodio de lo que no sabías. No olvides compartir este video y convertirte en miembro de este canal para así disfrutar de contenido exclusivo. Y recuerda que las mejores historias de la salsa están aquí, en Salserísimo Perú. ¡Gracias por ver el video!